No, 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 no. Cuatro, tres, dos, aplausos. Según vayan entrando los siguientes invitados. Una famosa familia se reúne en este estudio después de varios desencuentros. Así es el proyecto, se trata de la familia Miguel. Estamos orgullosos de servir de fuente para que esto ocurra aquí en este programa. ¿Qué le parece si comenzamos dando de la bienvenida al reyotito Toro del Corrillo? El Toro del Corrillo, el rey de las cantinas. Fuerte el aplauso para Lucina Viral. ¿Usted le dio una palabra? Era la última, ¿no? No, no, no. Vamos a ver las palabras. Última vez que estuvo tu papá aquí, que me dijo, no es el mismo programa, Michelle. Le dije, ¿cuál es su brazo? Sí, sí, sí. Le dije, yo tengo un brazo. Le dije, yo tengo un brazo. Le dije, yo tengo un brazo. No, no. Le dije, yo tengo un brazo. Le dije, yo tengo un brazo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.